¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Alejandro! ¡Comenzó el rock! Ando vacilando en el block de Alejandro Y estos manis se están descontrolando La gente brincando, riendo y tomando Si están gozando, vamos a cantarlo ¡Estamos en el rock! ¡Estamos en el rock! Y entre Corillo, Bebe Leco ¡Estamos en el rock! ¡Estamos en el rock! ¡Vive la vida y la tuyo! ¡Salud! Bienvenidos a mi vlog de 159 Estamos ensayando nuevamente para la obra Cinco boricuas en martes, último fin de semana en Puerto Rico Estamos mañanas en Caguas Pero nada, vamos a ensayar porque después también la se nos olvida Así que vamos a ver si nos acordamos de qué carajo dijimos hace dos semanas atrás Y bienvenidos al elevador maquinante de la historia de los elevadores Estas luces de arriba no me favorecen La barba y la luz de arriba me veo viejo Me tengo que afeitar mañana en verdad Vestido de negro Vestido de negro La verdad que el negro es un color lindo Le queda bien a todo el mundo, menos No le queda lindo Ahora le queda lindo el negro en la boca, mira ¡Ah, mira! Vamos a ver la hora, cinco boricuas en martes con Covid Vamos a ver cómo reacciona el Covid en martes La ley IPA Ah, no pero esto sale el jueves que viene de aquí a allá ¿Quién tu llamada? ¿A quién te estás llamando? ¿Para que te diste en el menú? Pues llamadas que es el que tenía más importante Le dije a Kiko que no viniera para que tú vinieras ¡Roté por ti! Tú tienes una cota de gente... Gente así ¡Graciosa, varonil y bajita! Otra vez con el celular, otra vez con el fucking celular Yo me voy por otra mesa Te cambié a Kiko por Jason No hay problema No hay problema ¿Viste? No es el cambio de institución, es que me añadieron Si Kiko viene la semana que viene, tú no vienes Es uno Si es exclusivo Es uno, tenemos que ser cuatro en la mesa siempre No pueden ver cinco Llama a Kiko y mándalo para el carajo Estoy llamando a Kiko Vas a llamar a Kiko Mira Kiko, estoy ahora mismo aquí en Bartolo Con Juanita Por ahí viene Eira Y estoy con Alejandro Gil Y me acaban de invitar Y me dijeron que estoy aquí en sustitución de ti Porque si tú estás aquí, yo no puedo estar Y si yo estoy, tú no puedes estar Porque no podemos estar los dos a la vez ¿Eso es cierto? Es demasiado, es demasiado para la gente Es demasiado para la gente Es demasiado para la gente Y son muchos hijos de la gran puta Cuajito ¿Eh? Y llegó Eira Eira, ¿te quieres comer el cuajo? No Yo no como ni cuajo, ni gandinga, ni molleja, ni riñones Guau, qué aburrida No me la como ni me la trago, pero me la... Hablando por el celular otra vez Cabrón, tú estás con nosotros en el celular ¿A quién estoy llamando? A Eira A Eira Llamando a Eira Tú la tienes a vacuna hace rato ahí Deja de hablarle a la cabrón Pasando un trabajo Estás pasando un trabajo, cabrón Te rompe como las galletitas de los chinos y... Cabrón Jason, Jason, Jason Ya Toma Ya Métele el dedo Lo que sacaste, págala Hoy tenemos el bazar aquí en Casita Guavate Y tengo obra también Chequeate Papi, afuera, adentro, en todos lados Cabarrita Esto está sudado de aguacado Y de negro hoy No sé, no sé qué me pasó Lo cogí por la mañana bien envuelto y... Cuando me vestí dije... Diablo, qué brunco Ay, short rib Gracias, señorita La propina No interrumpan la instrucción, escúchala ¿Cuál es la instrucción? Perdóname ¿Qué es lo que tú estabas diciendo del short rib? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Más short rib? Obviamente dentro para que lo mezcles Para que crees una mezcla homogénea ¡Wow! Una mezcla homogénea Así que cuando usted pida esto, pide una mezcla homogénea Lo meneo así ¿Esto es homogéneamente? Sí Gracias Homogéneamente Cada vez que usted ve a... Acabo de cagar la mesa Cada vez que usted ve a Rubén Casita Guavate Usted le dice, estoy mezclando todo homogéneamente Ya dimos cara en el negocio Ahora, hablar mierda en escenario No empieces a grabar Porque yo llego a Villasarte y ustedes están... ¿Qué carajo es esto? Era para pegar solamente, pero había sobrado uno Mierda es Eso es verdad que ahora venga la gente que el Villagra volverá Yo te diría esto, Paci Esto tú lo vas a poner, ¿verdad? Sí, sí, lo vas a poner Son cuatro hilos y el último tiene dos años Parece que a ti no te la meter ni por el culo Pero lo tiene si no Entonces ahí esto va, esto va obligado Esto va Papi, eso se vació Ahora viene aire Por todo eso, por todo eso, por todo eso Entra a tus venas el aire que viene por ahí Te va a llegar la... Jason, ¿estás bien? Estoy hablando Estoy hablando Eso llega en un corazón Yo lo vi en James Bond, cabrón Y te matan Sí, papá, es que yo soy un Avenger, ¿entiendes? Entonces eso no pasa conmigo Eres Black Panther Vamos a salir, ¿verdad? Ale, ese es el secreto tuyo Anda, muere, bro Ale Trajo un extintor Bueno, porque queríamos una cosa de CO2 Y yo tengo una en casa ¿Por qué tengo una cosa de CO2? Ni me preguntes ¿Qué tú haces, Juan? No puedes hacer eso No ¿Qué tú haces? Mira, 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 mira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Dale, dale, dale Tira la vega Ya se acabó Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más ¿Qué te compro uno para tu casa? Hacerlo y me... Pim Esto está ready Este no está ready Y yo no sé si yo estoy ready Estos quieren limpiar todo esto Antes que la gente llegue Ustedes están claros que en una hora Ya la gente entra, ¿verdad? Vamos, 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 vamos Voy a ti, voy a ti Eje Esto es un tipo con talento Brega con mierdas para barrer Brega con esa mierda también Es un piano Y lo de barrer Y lo de barrer se me olvidó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo de barrer? Una escoba Escoba ¿Cómo se llama lo de barrer? Es que no me salió decir Lo de barrer en su casa Se llama... La cosa No se llama Y no es Juliet No es Juliet ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo entiendo que yo tengo el bolsillo ¿Te acuerdas así que era de él? Cuando... Al cuidarme cuando yo era este niño ahí Del uno al diez ¿Qué tan cagado está? Hay uno Hay menos que uno Hay menos que uno Hay menos que uno Es que llevamos dos semanas sin hacer la obra Entonces ensayamos ayer un poco y hoy Es como empezar nuevamente ¿Qué, Alejandro? Ah... ¿Puedes callarte? Perdóname, señor Me callo Vamos, vamos, vamos Terminamos la obra ¿Cómo no fue? Tú dime Tú dime Cagado Está buenísimo Está buena Hicimos un buen trabajo La productora ejecutiva va a invitar Un aplauso a la productora ejecutiva Gracias, gracias Gracias, gracias Diablo, te dio la cara Lo vi Está grabado Está grabado Me lo permites para de huevo mandar Dale, papi Métele 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 No le metas No le metas Duérmete 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 Muy buenos días Último día de la obra aquí en Puerto Rico Vamos a trabajar otra vez Llegamos Segundo día Que tú ¿Qué tú haces? Una puerta para cerrarla porque quiero enseñarte algo ¿Qué? Quiero enseñarte algo ¿Qué? Mira esto Este es el camarino de... Alejandro Ve, pero mira, ve Ve Mira esto Añadieron tu... Añadieron tu nombre Pero me añadieron bien... Mira esto ¡Alejandro Gil! Porque llevo trabajando con Molusco... Ah, voy para seis años No pues... ¿Cómo me...? Pues disfruta esta obra que es la última Felicidades Mira eso, mira eso, mira eso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No seas vuelco ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál ta función ya te la sabe? Define... Saber Todas las líneas Esa es Miss Líneas y alguna ¿Te lo saben ya? La parte en que jodemos sí La de joder sí Yo no me aprendí, ya no me lo aprendí ¿Tú estás bien? Yo no sé que yo hago aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, como director, ¿verdad? Le pregunté a todo el mundo si se sabe las líneas ¿Cómo tú crees que tus actores han actuado en esta obra? ¿Por qué te quedas tan serio? Es que yo le he cogido un cariño a usted Pues... A pesar de todo, ustedes son mis amigos Ah, pero... Si yo digo... Hablo de ustedes como actores Ajá Me voy a joder su carrera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, vámonos, vámonos para arriba! ¡Vámonos, vámonos para arriba! ¡Vámonos, vámonos para otro lugar! Vamos a hacer esto ahora nuevamente Les digo al final cómo esto nos quedó Ya esta es la última vez que vamos a hacer esto en Caguas ¿Por qué tú entras comiendo? Tú eres la única persona que yo conozco que entra comiendo escenas Porque yo entro como media hora después de dejar una mierda Oficialmente clavamos la obra ¡Se acabó! ¡Se acabó! Nos vamos a viajar y nos vamos Vamos, vamos a ver si vamos a Estados Unidos con esto ¡A joder! Ya que todo el mundo estaba enfermo Me estoy poniendo yo el suero también Pero como todo el mundo estaba jodido A mí no me cogen Para que tú veas como las estrellas son O sea, Daniel y yo llegamos solos No, no, Magda Magda tiene que llegar con asistente ¡Asistente! De espalda, maquillista, todo en honor Bueno Y bartender los miércoles ahora ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a entrar a Feri del Caribe Vamos para allá Vamos a grabar la promo Porque ustedes saben que nos vamos a ir en Feri del Caribe El 30 de octubre Hasta el 3 de noviembre ¿3 de noviembre de verdad? ¡Hey! Hasta el 3 de noviembre El reguero Wim Party Halloween En Feri del Caribe Magda va a hacer también su show Todo eso es en el ferry Y después llegamos a Punta Cana Nos vamos a quedar en el Bávaro Princess Tres días allí metidos Bebiendo todo all inclusive All inclusive el bote también Te llegas y te decías Yo voy a empezar a beberle a comer Desde que llegó Nos estamos montando solos en el ferry Ahí no hay nadie Las barras abiertas La barra abierta es cuando nos montemos Para irnos Hoy no Hoy no Hoy no Bueno si estamos haciendo una promoción Para que la gente vea todo Hay que beberlo Mira tú Usted habla español O habla inglés Hola Estoy buscando la barra Y sé Y esto es verdad Hay un massage ¿Un massage? Un massage Y un spa Dentro del ferry Oh vamos Porque ahora tú te ves más gringo que un gringo Hicimos una competencia La cosa es que lo grabé para reír Se lo voy a poner ahora al final de este vlog Ya que estamos en el ferry Vamos a beberle Espera para que sepas que vas a hacer el show ahí ¿Y sabes qué? Necesito bailarines Oh no, no, no Mira a ver qué haces No, 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 no Te necesito bien locas Ahí Magda va a hacer el show Ahí también vamos a hacer la competencia de disfraces Halloween Va a ver el show de stand-up comedy también De Frescoman Y todo esto va a estar reservado para el corillo del mega reguero Esta área va a estar reservada para nosotros Ya Magda tiene su habitación ¿Te fue bien en tu habitación? Ya lo estrené Magda, tú nunca has venido con nosotros Nunca has venido con nosotros a Ferrer del Caribe Nunca, es mi primera vez Acuérdate de esto, acuérdate de este momento Como que esto es un buffet Y esto aquí es un restaurante donde tú pides a la carta Acuérdate de estas mesas que están aquí Que por la noche La primera noche Antes de que tú hagas tu stand-up comedy Vamos a sentarnos aquí ¿En esta? En esta Y aquí hacen un pulpo a la abraza Lo más importante como voy a hacer el show Los shots Hay unos shots Hay unos shots que nos van a dar Yo termino enganchada encima de uno de los pasajeros No me digan o del bartender si no aparece nadie Ya en la cabina de aquí el capitán Termino enganchada ya Con todo el mundo menos el capitán, por favor No, no va a pasar bien Aquí los bartender y los empleados Ninguno es boricua Nooo Me gusta extranjero ¿Cuál es el real? ¿Cuál de los dos es el real? Este Último que llegue a la barra de afuera, apague el rango, ¿ok? Una, dos y tres Me fui Vámonos, vámonos Ellos van a perder porque yo conozco el barco completo Estoy por los pasillos Que si ustedes vienen con nosotros a salir del Caribe Se van a quedar en una de estas cabinas Vamos a estar quedándonos del 30 de Octubre Hasta el 3 de Noviembre ¡Te voy llorando! Tú estás por aquí, tú estás por allá Son de diatres Verás, te vas a hacer un show de magia ¿Dónde caraje tú estás? Nos montamos aquí en Ferry del Caribe Para ver un show también en vivo de Magda All Inclusive en Ferry del Caribe Y cuando lleguemos a Punta Cana también Nos vamos a quedar en Bávaro Princess Palace Dios mío para estar bellísima Pero esto es como una pichería para yo darme 4 palos 769 por persona Me perdí Y el jequetón me llama Yo creo que llegué al lugar correcto Vamos a celebrar Halloween con el mega reguero Dale, dale, dale ¿Por qué? ¿Por qué no estás bailando? Esta no es la barra Esta no es Esta no es Esta no es Esta es la barra donde tú vas a hacer tu show Es la barra de afuera Que diga la barra Bien primero La competencia de disfraces también la vamos a hacer aquí ¡Ay, encontré la barra! No sé cómo subir de esta barra para la de arriba ¡Jurre que llegué primera! ¡Pero no! Este Ferry es grande ¿Y Alejandro cuando ya no ha llegado? Esta es la parte de arriba ¡Llega! ¡Ya no va, Miguel! Estos son ustedes Este último tú pagas el round de la barra de abajo Que es donde se va a hacer el show de nosotros ¡Tengo a Guayán cuido a todo lo que va! Nos vemos en Ferry del Caribe, gorillo ¡Ya! ¡Ya! ¡Cumplí!